Bienvenidos a Guadalajara, entrada al terror, directo a la salida. Mi cartera la dejé. Bien, la idea es pasar un día entero en Guadalajara con 300 pesos. No incluye los costos de transporte porque creo que esto puede variar mucho dependiendo de dónde vengas, si vienes de algún pueblo cerca de Guadalajara, si vienes en Guadalajara o si vienes fuera. Yo llegué a Guadalajara a las 10, 10 y media de la mañana, más o menos. Llegué a la central de Zajofa, de ahí agarré un camión que me llevó al Panteón Belén y pues acompáñenme a ver qué pasa el día de hoy. Nuestra primer parada va a ser el Panteón Belén, uno de los panteones más icónicos de México, de los más conocidos por sus leyendas. Yo he contado algunas en las secciones de terror que tengo y, bueno, tenía. Y pues hoy voy a ver en vivo todo esto de lo que se habla. Los recorridos me parece que son a las 10, a las 11 y a la 1 y pues vamos a ver qué tal. Ahorita ya compramos el boleto. El mío tuvo un costo de $81 pesos porque voy a tomar fotos y videos, pero creo que normalmente anda en como 30, 40 pesos y el niño, para niños y estudiantes a mitad de pleno. Por eso son conocidas como las gavetas de la molestia. Los escoces son milagrosos por la cantidad de ofrendas que han dejado en petición como ingratitud. Muchos dicen, ah, es que el espacio está vacío. Si fuera por lo vacío, muchachos, aquí deben escucharse como yo. El eco se forma exactamente aquí. Rebota la parte de arriba y se transmite por medio de los arcos. Por ejemplo. Los dos corredores miren exactamente lo mismo. ¿Por qué la gente dice que uno se ve más largo? Veálos bien. ¿Su nombre, caballero? Lucio. Lucio, veálo rápido. La leyenda más antigua de este lugar, que es la leyenda del árbol o la toma del vampiro. A mediados del siglo XIX se rumoraba que en esa ciudad había un vampiro porque cada día al amanecer se encontraban cuerpos de personas como de animales con dos orificios en el cuello y sin razón de sangre. Se aseguraba que había un vampiro que era una persona alta, jornida, bien parecida, piel blanca, ojos de color y pelo rubio, y que solamente salía de noche. Esto provocaba gran temor entre los pobladores que en cuanto caía el sol en las calles de Guadalajara se vaciaban. En aquel entonces decían que ese conde de Valtrón es el vampiro porque viene de Europa, su físico coincide con la destrucción y en cuanto llegó comenzó a suceder esto. Pero hubo gente que se atrevía a decir que ese conde lo habían visto caminar o deambular por calles de Guadalajara entre dos y tres de la mañana, algo que no era un sueño. Los familiares de las víctimas se arman de valor, salen a cazar, lo encuentran, lo atrapan y lo traen aquí para darle muerte. Cada vez se atrevía al vampiro, la rama era verde, la tierra era fértil, la lluvia, el sol y el tiempo provocaron que la punta fuera siendo raíces y que volviera la tumba. Porque la tumba está dentro de la tronca. Por eso mucha gente que les tocó ver parte de la tumba hizo parte de la leyenda, es decir, ¿sí le tocó verla? Ya la había escuchado por internet. Ah, mucha gente ha hecho parte de la leyenda, es decir, que si arrancas una hoja, trozas una rama o le arrancas sale sangre. El fue familiar directo de Salarraiz, quien fue Salarraiz, nada más y nada menos que la bruja mayor o la matraca de las brujas de Sal. La vecina de este lugar no me refiere al partido de Guadalajara. Y hace todo el sartagnarano conocido que yo me refiero, sufría de dictofobia, de que nadie lo conocía, porque en cuanto caía de la muerte, el pequeño lloraba de tal forma que ni la experiencia se sumó de los postulados. Es llevado con médicos especialistas sin obtener éxito alguno. Chamanes, curanderos, mitofobia, salmiendo a la noche de la sufría. Y ya terminó el recorrido por el Panteón Belén. La verdad es que sí está muy interesante, les cuentan muchos datos históricos, no solamente del Panteón y de personajes muy importantes aquí en Guadalajara, que están ahí descansando, sino también de la región de Guadalajara, de costumbres de antes. Sí, les cuentan de repente la leyenda de Nachito, que es de las más conocidas. Entonces, si tienen la oportunidad de venir, pues echense una vuelta. Les digo, los precios ya me dijeron bien, son de $32 pesos la entrada general. A niños y estudiantes creo que hay mitad de precio. Y pues si quieren grabar o tomar fotos, pues les cobran $81 pesos. Pero la verdad es que sí vale la pena. Ahorita me voy a ir al Museo de Cera a ver qué tal. Está aquí cerca. Y llegamos al Museo de Cera. Entonces, estos son los personajes que están a la entrada. Ahí está Marco Antonio Solís, Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Broso, personajes acá. Por acá tenemos a Elvis, Guillermo del Toro. Los dos actuales presidentes de México y Estados Unidos. ¿Creen lo que me acabo de encontrar? Aparte de Alex Slora. El Víctor. Y sonidos, se mueve todo. O sea, wow, está impresionante. No estaba muy guapa. Era como rayita de animalitos corrientita, pero bien sabrosa. Ahí les va. Escuchito, habrá quien te quiera bien. Habrá quien te quiera mal. No, 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 no. Bueno, pues ya, abocando Lala porque todavía hay hartos discuchitos que quieren darse un taco de jojo en este mundo. Estamos en el segundo piso y aquí está parte de la familia real. Y por acá tenemos a varios escritores y artistas muy destacados. Aquí está, por ejemplo, Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Por aquí tenemos a personajes icónicos de México. Por acá está Miguel Hidalgo y Costilla. Vean. Por acá está Emiliano Zapata. Vean nada más. Este es el mante. Y ya entrando Francisco Villa también por aquí. Francisco Inmadero. Y entrando un poquito más al cine mexicano. Bueno, pues ahí están Cantinflas, por acá Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, Pedro Fernández. Vean nada más. Y estamos entrando al área deportiva. Yo la verdad no sé mucho de deportes. Aquí está Osvaldo Sánchez, que yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia de él, buenísima, hace algunos dos años, más o menos. Lady Gaga. Al fondo está Madonna. Y Big Bull. Y les digo algo acá entre nos. Yo estoy esperando encontrar la figura de Enrique Iglesias. No sé si la tengan aquí. Por la verdad no lo investigué, pero veamos si la encontramos. Creo que lo que sigue son cuentos, porque estoy viendo como a los enanitos de Blanca Nieves. Así que vengan, vengan, vengan. Esta Blanca Nieves es de mis caricaturas, cuentos de princesas favoritos. Yo me estaba fijando que el chavo del ocho y yo el día de hoy estamos combinados. Vean. Se empieza a poner interesante. Vean el letrero. Entrada al terror, directo a la salida. Ustedes saben que yo soy amante del terror, pero me están dando ganas de irme a la salida. Y acá no hay nada. Es oscuro. Ay, está raro. Ok, vayamos a la salida. Por aquí unas personas que vienen más delante de mí y me dijeron, sí, sí hay algo de terror. Entra. Ay Dios, está bien tétrico. Me da mucho miedo que de repente vaya a encender algo y vaya a hacer así algún ruido feo. Voy a estar grabando todo el tiempo. Ay, pero no son... Bueno, este personaje la verdad no sé cuál sea. Un zombie. Ahí está Chucky. No sé si lo alcanzan a ver. Y por acá está la salida. Corramos a la salida porque la verdad sí ya me dio miedo. ¡Ah! ¡Ay! Más cosas. ¡Wow! No, 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 no. No queda la salida. Auxilio. Y es que, ay Dios, ven. Ay, es lo que les digo. Ay, no, esto sí me ha dado mucho miedo. O sea, a mí me gustan mucho las cosas de terror. Ay, oh, este es Jackson. Ay, ayuda. Ay, ayuda. Sigamos caminando. Oh, oh, vean. Ahí está Freddy. Freddy fue el trauma de muchos cuando recién salió. A mí la verdad es que vi la película y no me dio miedo. Pero ya la vi este grande. Ay, no, 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 no. Continuemos y creo que ahora sí esta ya es la salida. Ay, no, 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 no. Sí, esta ya es la salida. Ya llegamos a otra parte. Y creo que hemos llegado al final. Ahorita les digo qué tal me pareció. Mi cartera la dejé. Oigan, acabo de pasar el susto del día. Cuando terminé la sección de terror, me di cuenta que no traía mi cartera. Nada más traigo mi cartera y mi teléfono porque es como un día express aquí en Guadalajara. Y me regresé corriendo porque la había dejado en ese escritorio de allá para tomarme una foto con Blancañeves. Y ahí seguía. Ay, no lo saben. Oigan, imagínense el susto del área de terror. Y luego no encontrar mi cartera. No, hombre. Ya me andaba. Pero aquí está todo bien. Bueno, la verdad es que el Museo de Sera me gustó mucho. Me impresionó muchísimo. No encontré a Enrique Iglesias. Lo pudieron ver. Se los hubiera mostrado si sí. Y, pues bueno, el costo es de $95 pesos. Ellos tienen como paquetes que arman que incluye como otros museos y otras atracciones. Duré más o menos un aproximado de 40 minutos en recorrerlo. Y, pues ya de ustedes depende si quieren contratar alguno de los paquetes que tienen. Este, varía mucho. Creo que también tienen descuento a estudiantes. Y, pues ya depende de cada quien, ¿no? De lo que esté buscando y de lo que le llame la atención. Entonces, ahorita vamos a ir al Museo de la Ciudad de Guadalajara. Es el que sigue. Este es gratuito. Vamos a ver cuánto tardamos en recorrerlo. Y, pues, qué tal. Bueno, ya llegamos al Museo de la Ciudad de Guadalajara. Yo creo que nunca está de más. Cuando estás en una ciudad que no es la tuya, que no conoces, visitar un museo que te cuente la historia de dicha ciudad. Por aquí me dijeron, inicia por la izquierda. Y ahí más o menos vas a encontrar, pues, cuál es la historia de Guadalajara desde su fundación. la historia de tuya. El Museo de la Ciudad de Guadalajara, tardé una hora en recorrerlo, ambos pisos, todas las salas, tienen exposiciones muy interesantes y ahorita estoy ya casi llegando a la Casa Museo López Portillo y me dijeron en el recorrido del Panteón Belén que aproximadamente ese museo se recorría en 10 minutos, que también era gratuito, entonces vamos a verlo y después voy a ver si está abierto el Museo del Periodismo que tengo dos años queriendo visitarlo, pero pues ha estado cerrado y voy a ver. Ya llegamos a la Casa Museo López Portillo, como pueden ver hay una cadenita, no podemos pasar, pero sí podemos ver las habitaciones, podemos echarle un vistazo, ver que adentro me explicaban que esta Casa Museo abrió sus puertas al público hace 39 años, o sea que ya tiene muchísimo tiempo y pues bueno aquí es donde vivieron el bisabuelo, el abuelo y el padre del expresidente de México, José López Portillo. Y bueno, me explicaban también que estos muebles que ven aquí no son los muebles que había originalmente, claro está, sino que son, es una recreación de los muebles más o menos que había de la época, o sea esto no es como la habitación que estaba, pero es pues digamos como un más o menos. Ya terminé de recorrer el Museo López Portillo, la verdad es que no hay mucho que recorrer, sí lo terminé muy rápido, nada más son las habitaciones de la primera planta que es una recreación y lo único que hay que leer es dos párrafos que están al inicio del recorrido y pues bueno ya terminé, me vine al Museo del Periodismo, como les dije a ver si ahora sí lo encontraba abierto, es este de aquí atrás y está cerrado otra vez, es la segunda vez que vengo y está cerrado, entonces pues ni modo, no me toca, ahorita voy a buscar dónde comer, ya creo que ya va a ser lo último que voy a hacer para irme a la central de Zapopan porque ahí dejé mis cosas, entonces pues vamos a buscar un lugar donde comer. Bueno ya se terminó el día, aunque vean claro, son casi las 7 de la tarde, entonces pues sí se logró el cometido, pasar todo un día en Guadalajara con 300 pesos, fueron 176 de museos y recorridos, fueron 40 pesos de camiones, de transporte, porque me estuve moviendo pues como cualquier otro ciudadano de Guadalajara, aunque no sea de aquí, y este, y pues bueno fueron 100 de la comida también y pues bueno, poquito más de 300, pero pues es un aproximado de lo que una persona podría este llegar a gastar un día completo aquí, conociendo la ciudad y disfrutando de ella, estas actividades yo las hice sola, así que pues si bien, si ustedes vienen solos de pasadita o algo, pues yo creo que sí les podría gustar, sí las podrían disfrutar y pues también si vienen en familia, si vienen con amigos, pues mucho mejor, así van a tener quien les tome fotos y no le van a andar batallando como yo, porque pues yo sí le batallé un poquito. Entonces pues bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que se animen a pues visitar Guadalajara o cualquier otro lugar que les guste. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye! Bye!